Alcalde Quintero, congelar tarifas es ilegal y contrario a la regulación. Grave denuncia Luis Guillermo Vélez. A ver, alcalde Quintero Calle, el alivio tarifario a los usuarios de empresas públicas de Medellín no puede hacerse congelando las tarifas. Eso es ilegal y contrario a la regulación. Ya lo hizo Luis Pérez y por eso EPM fue multada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero ese alivio sí puede hacerse con cargo a los excedentes financieros que usted le saca a la empresa. Destinar parte de esos excedentes financieros bajo la forma de un descuento tarifario a todos los usuarios. Por eso, el escenario para discutir ese alivio es el Consejo de Medellín, no la Junta Directiva de EPM.